Estás viendo Winter Teleheat desde Lake Tahoe. En este momento, continuamos. ¿Se fríe? ¿Se fríe? Se presta como por una caguamita. Una fogatita, una caballita, sabroso. No me daba tanto frío porque estaba como una calentura de siempre, ¿no? Ahora sí, estamos en Diamond Peak. Y estamos llegando, estamos apenas viendo la montaña, que la verdad se ve bastante tranquila. Es un lugar que nos platicaban que es muy familiar. Es muy light. Para beginners, entonces también como para... Para mí, por ejemplo, ¿no? Para principiantes, para aprenderles. A mí lo que me da coraje es que nos van a ver ahí haciéndonos todo nuestro esfuerzo, que a cuadros se va a ver como que estamos haciendo el reírculo. Y van a pasar niños de cinco años. No, y en snowboard, aparte. ¡Aparte! Claro. Ahí estás grabando ya. Mira, graba el pelo. Dale, posto. ¡Hola, Claudio! La cámara borracha. Bueno, ya lo registramos y ahora estamos en el segundo paso que nos van a dar las botas para esquiar. Entonces, hay que ver bien el rollo de las botas porque no se deben de apretar tanto. Tampoco tienen que quedar muy aguadas por el rollo de los esquís. Entonces, vamos a ver y voy a pedir las mías. Claudio ya está en la prueba. Si las abro, me entran, obviamente. Ahora sí que palabra, yo creo que ha sido la frase así fundamental dentro de este viaje de Melisa. Si las abro, me entran. Claro, cuando ya esté, espérate, Pablo. No, no, esto lo vamos. Ay. Ahí está ya, mira. Me van a arrolar los esquís. Ahorita estoy sufriendo, sufriendo. Exacto. Yo confío en el profesional que me diga cuáles son los buenos para mí. Sí, Pablo. Tienes un numerito que tienes que andar al tiro para que luego no te confundas, ¿no? No te confundas, ¿no? Sí. ¡Hija de mierda! Estamos listos y preparados. Ahora sí que ya me equiparon como se debe. ¿Quién va a ser nuestra sensei, nuestra gurú dentro del mundo del esquí? ¿Qué entra? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Le digo, dame un consejo para esquiar. Me dice, no uses jeans. ¿Qué es lo que hago? Uso jeans. ¿Por qué? No, porque me voy a mojar. Si me caigo, obviamente se me va a empapar el jean, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Definitivamente. Entonces, ya estoy preparando para tener las narguillas un poco húmedas, ¿no? Eso. A ver, a ver de cómo nos toca. Empezamos con las puntas y vamos a caminar con una ángulo. ¿Con una? A la izquierda. ¿Quién encuentra el otro esquí cuando han terminado el círculo? Ok, ahora es un poco más difícil. Caminamos con los dos esquís. Quítame esto. ¿Ese es el casco, güey? No lo aguanto. Quítame esto. Quítame esto. Ay, taquicardia. En vivo. Ataque. Ay. ¿Quién te da? No tengo. No tengo. ¡Ay! Otra cuestión a analizar. Es buen esquiando el día de ayer en Diamond Peak. Entre gritos y no gritos, también azotó algunas veces. Hola. No me caíes. Lo que acaban de ver, obviamente, son las prácticas. Es una montaña para practicar, es su escuela. Pero ahora, ahora sí vamos al momento de la verdad, es muy bueno. Ahora sí se viene lo difícil, güey. Tengo que aceptarlo que el rollo de la esquiada, mi problema no es el rollo de la esquiada, es el rollo de la frenada, ¿no? Entonces, agarré confianza y ya no ando sabiendo cómo medir la velocidad. Entonces, en un momento fui y me estampé contra unas mallas naranjas. Ahora, la cuestión es que iba tan rápido que era dos opciones. Oírme estampar a las madres de esas naranjas, oírme una madre que decía, precaución, precaución, precaución. Entonces, la verdad, le sacatoné y mejor me fui rumbo a las vallas naranjas. Tengo que saber cómo controlar la velocidad, porque tomo el ejemplo de Mel. Muy bien, pinche Melisa, ¿a quién iba a pensar? Melisa... Y quién sabe cómo le hace que nunca agarra realmente velocidad y tiene un perfecto control de cuerpo. Cuerpo. Yo venía muy tranquila, venía haciendo zigzag. Fue mi primera vez en la cual esquiaba. Obviamente me caí como 30 veces. Estamos a punto de ir hacia el restaurante que está en el pico de la montaña aquí en Nevada, en el Diamond Peak. La verdad, impresionante la vista, ¿no? Ojalá y no se nos descompongan, porque hay una película que se llama Frozen, que se descomponen y luego llegan unos lobos y se los comen. Ojalá y no pase absolutamente nada de esto. Vamos a seguir mejor viendo esta bonita panorámica. Y nos están platicando que nosotros trajimos la suerte a Lake Tahoe. ¿Por qué? Porque trajimos la nieve. No había nevado y en estos momentos está comenzando a nevar. Ya acabamos de comer en el restaurante y en la cima de la montaña y le tengo que dar el mérito que se merece a Melisa. ¿Por qué? Porque fue la única que del restaurante decidió bajarse esquiando. Todos los demás, pues aplicamos ya el carrito. Yo tengo que decir una cosa. Ayer Claudio en la actividad del avioncito nos hacía... Ahora me toca a mí hacerle a Claudio y hacerle a Gwen... Una cosita, yo tengo que decir que yo siempre he dicho que soy la más nerviosa y la más nerviosa. Pero Mel no es nada nerviosa. Ella cree serlo y la verdad es que es muy valiente al hacer estas cosas, Mel. ¿Tú, Claude? Solo. Lo disfruté, lo disfruté. A ver qué tal nos va en la próxima práctica de esquí. Qué bárbara. I'm proud of you, friend. So much. ¡Wow! ¡Otra! ¡Wow! Bueno, continuamos con más, disfrutando aquí en Diamond Peak. Ese fue el día dos. Luego de ahí nos fuimos a cenar a un lugar bastante chido. Bastante como tradicional de esa zona. La hemos pasado padrísimo y espérense porque todavía nos quedan unos días más y lleno de experiencias, lleno de anécdotas. Y, Gwen, Gwen, ya cállate, Gwen. Ya cállate, no se ha callado en todo el viaje, por favor. Hace frío, amaneció frío, pero... Pues vámonos a esquiar a ver qué tal. Bueno, ya estamos aquí en el microbusito que nos está subiendo a la montaña. De hecho, es Heavenly Mountain a la que vamos. Me duele todo, absolutamente todo. Me duele hasta el pelo. Pero bueno, vamos a probar no caerme tanto como el día de ayer y a ver qué experiencia nos tiene la Heavenly Mountain. Pues estamos muy emocionados porque ahora estamos en Heavenly Mountain Resort, que es una de las más grandes del oeste del Lake Tahoe. Tiene, imagínense, 97 pistas y 27 lifts, que son las, obviamente, las sillitas que te suben. Ayer en la noche nevó, entonces esquiar en un lugar que está recién nevado es mucho más divertido, es mucho mejor. Estamos muy emocionados, nerviosos, porque ahorita vamos a tomar otra vez una mini clase y después subiremos y bajaremos algunas montañas. Entonces, bueno, pues estamos aquí y ahorita seguimos con más. Vamos a ir otra vez a probar a ver qué tal. Bien, eh, buen, buen, hasta eso ya no le está dando el telele el día de hoy, ya se bajó una tranquilito. A mí me acaba de dar la instructora un gran tip para no ir tan rápido, que esa era mi bronca. Siempre tienes que ir con las manos para adelante. Yo tenía las manos para atrás y eso hacía que agarraba más velocidad. Chicos, pues, antes de empezar a platicarles un poquito de lo que hemos hecho hoy, por favor, vean la visa tan bonita que tenemos. ¿Qué tal, mi Claudio? Es que, la neta, está bien chido. Hay muchos lugares, digo, que mucha gente conoce los tradicionales sillitas que te suben a la cima de la montaña y vas con los esquís puestos. Pero esta es una especie, se le conoce como góndola, y entonces está a poca madre porque, pues, vas techadito, a gusto, te puedes echar una caguama y no hay bronca. Estamos subiendo porque les tenemos algo, algo que cuando nos platicaron nos llamó mucho la atención porque se ve increíble y está padrísimo para todos los jóvenes porque vamos a un lugar en donde está un DJ. Es un DJ que tiene, es como un, pues, no sé, como camioncito, tractorcito, que de repente se para en una parte de la montaña y pone música, pero después va por toda la montaña con, pues, con la música y animando a la gente. Y además vamos en busca de Gwen porque Gwen no sabemos dónde está Gwen, ahorita estábamos, este, practicando el esquí, le fue bien a Gwen, entonces ya se creció y de repente desapareció. Y creemos, creemos que está, este, pues, con el DJ, ¿no? Está ahí platicando, que le suelte unos tragos. Ya saben, la Gwen, que se le da a socializar. Ya está en el backstage, ya lo está, este, convenciendo de que... Le de clases particulares. Le ponga One Direction. Por fin, Gwen, ¿te encontramos? Con razón no te encontrábamos, te fuiste a esconder, te veniste a la música, te veniste al relajo. Oyo, oyo una rola de One Direction y dijo, ah, caray, ah, caray, me andan llamando. La DJ, todo bien. Pero te pongo un poquito de rock, cabrón. Creo que no está permitido aquí el metal porque causan avalanchas. Hay que ser todo más presón. Bueno, y aquí estoy, aparte de muriéndome de frío, pues, con un grande que hizo un invento propio para esas montañas. Esa es John Wagner. ¿Cómo estás, John? I'm great. ¿Cómo estás? I see you're a little chilly right now. Oh, I'm freezing. I can't feel my hands. But I want you to tell us a little bit about this concept right here that we see in the back. That is like DJ Cat, right? Right, the DJ Cat. So the idea here, Heavenly is a very party-oriented ski area with the casinos at the bottom of the mountain and everything. So we like to bring the party up onto the mountain and the ability, we were trying to figure out how do we put the party wherever we want it on the mountain. And we thought, well, let's just put the party on the back of a cat and then we can drive the cat wherever we want on the mountain and have a party. But what we've done is we have this kind of, this music playing at all the, you know, different in all of our lodges. And then it's, one of our lifts has the music also. So you get music all over the mountain, but the DJ Cat is only in specific locations. Oh, okay. Amazing. Well, thank you very much, John. Now we're going to enjoy the music and we're going to go up and like dance with the rhythm of DJ Cat right in the back. Thank you, John. Thank you. Thank you, John. Thank you. Thank you, John. chorro, que está, pues, básicamente dirigiéndose a los árboles. Muchas veces buscan comida por el olor, buscan algún bote de basura donde hay alguna especie de comida, pero está increíble. Obviamente, esa parte de la montaña ahorita está cerrada, no se van a poner a arriesgar a que alguno de los esquiadores llegue y y tenga algún enfrentamiento con el oso, aunque a mí me gustaría que Wens se aventara un tirito con el oso, que le entreviste, ¿cómo no? No, sí, tocando, se ve buena onda. Luego ya después de todo ese día bajamos ya a lo que es el centro de de la ciudad de Lake Tajo. Ahí está, para que vean lo que sucedió en el día tres, estamos aquí en Winter Teleheat, en toda la zona de Nevada. Estás viendo Winter Teleheat desde Lake Tajo. En un momento regresamos. Estás viendo Winter Teleheat desde Lake Tajo. En este momento, continuamos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues obviamente aquí en Escua Valley hay una gran cantidad de pistas para esquiar, ¿no? Entonces, obviamente como la naturaleza no pide permiso, entonces obviamente hay un letrero electrónico en donde puedes checar cuáles son las pistas que están abiertas, cuáles son las que están cerradas y cuáles son las que están abiertas, pero que tienes que tener cuidado para que la banda no se ande dando en la madre, ¿no? La verdad, la gente es muy cálida, de verdad. A pesar de ser obviamente un lugar tan frío, la gente es súper cálida, la gente te saluda, te sonríe, te apapacha, platica contigo, bastante amable. Emocionado en el día de Escua Valley, en quien te me dije, ¡múter cabrón! Una panorámica no se puede describir, ustedes lo van a estar checando desde ustedes, pero ¡guau! Sin palabras, se viene, me gusta, me gusta. Y bueno, pues vamos a platicar con un profesional del snowboard, estoy hablando de Moss. First of all, thank you very much for the time of this interview, bro. Thank you guys for having me. Well, now, since when do you start as a professional snowboarder? I've been snowing professionally for about six years, so for a little bit. And in your opinion, what could be the key about snowboarding in the right way? You know, that's the beauty of snowboarding, you can choose to snowboard whatever you want. So, if you want to ride something steep, then you can do it. If you want to ride through the park, that's what you need to do. You have total creativity, you can be free to express how you want to ride. Fear is the hardest part about snowboarding. You know, there's a lot of friends of mine that have gotten hurt, a lot of friends that have gotten killed. So, there's always this constant fear that I battle that you just overcome. And it's something that, you know, it's the joy of snowboarding. You overcome this fear and you feel really liberated and stoked. It's impossible for people that is not used to this kind of weather. No, it's definitely not impossible. It might be more difficult than doing something that you've already done. It's cold, it's snowy, and you've got to learn how to ski or snowboard, but it's worth coming out. I mean, it's beautiful to be in the mountains. It's a different way of life and it's super fun. You know, my word of advice is just make it happen. Get out to the mountains. It might take a week of riding on a snowboard to get used to it, but then all of a sudden you've got it and you're stoked and you're having the time of your life. Maz, it's an honor to talk with you. Like, all the respect, bro, and... Yeah, you're kind of a superhero. Thanks. I like to have fun. That's all. Vamos a continuar con Maz, no le cambien. Estamos aquí en Telehit Winter. Me gustaría saber la situación de Gwen con sus jeans, que dijo, No, a mí no me da frío con los jeans, a ver, ahora ya, aquí arriba. ¿Cómo vas con los jeans, Gwen? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Por qué hago en la nieve, no? A ver, el ton, ton, ton. La ven fresca porque estaba adentro. Porque obviamente desde que salió a esta parte y dijo, No, yo no puedo con jeans, yo no puedo con jeans, ¿ya ves? Hazme caso, Gwen, desde el primer día. Fui fan del twerking en la nieve, güey, sí es cierto. ¿Quién se avienta a twerking en estos momentos? ¿Quién se avienta a twerking en los jeans? No, nada más yo, nada más yo. Además, espérense, ve, ve, quita la mano, please. Trae escote, la reina, mira. A ver, a ver, a ver, eso siempre, uno nunca sabe a quién se puede ligar en la nieve. No sabes a quién te puedes encontrar, ¿eh? O sea, eso, este tipo de cosas no se pueden dejar pasar, chicos. Yo me voy a meter otra vez, ya no puedo con el prego. Oye, pues vamos a continuar con Maz porque sí está cañón acá la tormenta, pero lo único que les podemos decir es que está increíble la vista. Pero nada más tengo que decir algo, estamos hablando, estamos hablando y ya es así de, sí, porque yo ya no siento ni la boca ni los... No, 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 no. ¡Ay, qué vence, qué! ¡Vamos, seguimos con más, chicos! ¡Dios, tengo miedo, Claudio! Pues yo creo que todo bien, ahorita vi unos niños aventarse, entonces... Pero los niños, aparte que les vale gorro... Bueno, sí, son más... Son, son diule. Nos están diciendo que como está tan húmedo, este, no agarras tanta velocidad, pero... Lo cual está bien. Disparejo. Ok, vas tú. Perdió la web, fue el que fue democrático. Y además te vas a empapar las compas. ¡Habba la verga, la nalga! ¡En mi pez! Vamos a ver ya cómo nos toca, señores. Yo ni siquiera podía pensar en el miedo. Era la mitad de la nalga, bueno, las dos nalgas, congeladas. O sea, no podía sentir. Porque peca con la nieve. O sea, estás como en la dona, pero vas deslizándote y te pega con la nieve. O sea, llegué al lugar, todo el mundo murió en su risa, traía mojado toda la nalga. Ahora, la bronca son las nalgas de Gwen que están empapadas. There is a new song, like, I like Gwen, but I cannot lie. Vamos por otra vez, me encantó, soy fan. Está buenísimo, ¿verdad? El tubing que hicimos el último día, que es lo de las donas, me reí demasiado. Chicos, si vienen a Squaw Valley, please, please no dejen de hacer el tubing. Creo que esta es de las cosas más divertidas. Digo, todo lo que hemos hecho ha estado increíble, pero en lo que más me he divertido, me he reído. Y he disfrutado, es el tubing, vénganlo, de verdad, lo tienen que hacer. Vénganlo, eh, vengan a hacerlo. Lo único que puedo decir, y como lección de este aprendizaje, es que si vienen a Nevada, no chinguen y vengan a Snow Venture Activity Zone, Snow Venture Lodge, se lo van a pasar increíble para chicos, para grandes, para abuelitas, para niños, la neta poca madre. Hey, where's the drum? Chicos, pues seguimos en Squaw Valley, y ya está anocheciendo, y nos toca el cierre de un festival que se celebra cada año, que es el Snow Fest. Y estamos con Pam, quien nos va a platicar un poquito acerca de esta celebración y de esta fiesta. Hi, Pam. Hi, how are you guys? Fine, thank you. So, what can you tell us about the Snow Fest? Um, Snow Fest is, Snow Fest is just a great 10-day event. It's been going on. It's our 33rd anniversary this year. So, 33 years of having fun outdoors in the snow. We've got parties on the mountain. We have them on the water. Even in, even in the middle of the winter, we have, um, there's a polar bear swim where people jump in the lake and swim 225 yards. Um, that takes place tomorrow. We have animal events. We have kids, adults, uh, parties, DJs, concerts, pizza-eating contests. You have everything. What else can you ask for, Pam? It's non-stop. I mean, you get up every day and go, all right, what's next? Open up a little pocket calendar and there you go. Not even the weather stops you, huh? Oh, no. It's, I mean, that's what it's supposed to be. It's Snow Fest. Right. And it's kind of funny. It's been a slow winter this year. So, we're pumping it up. And for some reason, it always snows, like, for Snow Fest. So, we bring the snow. In the wrong time, it's not my rewind. Everything is so low-packing. I kind of like it. I get out of my league. Old school street, like a movie star. I'm a silver string. You're one of a kind. Living in a walk-on plastic. Baby, you're so classy. Oh, every Snow Fest, it's a queen. What can you tell us about the queen? All right. Young, young girl. To do that right now. So, the Snow Fest Queen Contest is a fundraiser for nonprofit organizations. So, basically, there are eight nonprofit organizations this year that we are raising money for. So, each of the girls represents a nonprofit organization and just a fun contest. Right? You are so classy. Well, thank you so much, Pam. I love your hat and your gloves. It's amazing. It has some... Glowing things. I can tell. Well, and see, this is part of... We have a big DJ contingency from Burning Man, and they're playing tonight. They were here all afternoon. They'll play all day tomorrow. So, there'll be all kinds of fur and blingy fun lights and stuff. So, it's a really, really fun night. Okay. Then we have to get one of those, huh, Mel? Yes. Let's go. See? They'd be good. You guys both go. Oh, thanks. Because I'm freezing out here. Thank you so much, Pam. Thanks. Seguimos con más. Y bueno, pues ha llegado el final de este excelente viaje, de este excelente especial, de todo lo que sucede en la vida de Nevada, en Lake Tahoe, en Reno, increíble, ¿no? La verdad, la pasamos padrísimo. Gracias a toda la gente, porque además nos atendieron increíble. Obviamente, al Hotel Harvey's, en Diamond Peak, que la pasamos padre, en Heavenly Mountain Resort, en Squaw Valley, en el Circus Circus, en, bueno, en todos los lugares, en los restaurantes que comimos delicioso. Deberían, de verdad, este, venirse un día, una semanita, yo creo que una semana basta, ¿no? Para darse el rol por aquí, con la diferencia de clima, lo repito, eso a mí me tiene todavía extasiada entre el calor y el frío, la nieve, luego todo se derrite, este, y pues ya, yo la verdad, triste porque nos vamos, pero feliz por la experiencia. Exactamente, y ya por último, tips prácticos para ir a la nieve, que por cierto, Mel fue la única que realmente fue con toda la indumentaria, en mi caso, tip, no se traigan tenis, sino trátense de llevar botas, porque luego se mojan, y obviamente en el caso de Gwen. No llevar jeans, por favor, que luego se te congelan todas las nalgas, así que, please, hagan lo que sea, pero no lleven jeans, y mucho menos en esas donitas que nos tiramos, ¿no? En el, en el dumping, porque no, no, eso no está chido, ¿eh? O sea, la experiencia está bien, pero váyanse bien abrigaditos. ¿Sabes que sí es básico traerse algo como leggings o, 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 ropa térmica para ponértelo debajo de otra, de otros pantalones, porque los jeans no son tan recomendables, pero una buena chamarra, guantes, y gorrito, bufana, ya te hiciste el día. Y lo chido de esta zona es que es una zona bastante accesible en cuestión de precios, no se van a gastar un, mucha lana para rentar equipos, para irse a esquiar, y, pues, muy recomendable, la verdad, algo también, yo creo que lo más importante, venir con buena actitud. Muy buena actitud, como la de nosotros tres, y aguantando, no, la comida, es algo impresionante, cómo comes aquí, de la manera que te ejercitas, es de la manera que comes, de verdad que yo siento que voy con 30 kilos más, pero, pero también lo requieren, ¿no? Como que el ejercicio loco ya termina, o sea, siento que cada tres horas tenemos hambre. Exactamente, pero bueno, ya nos vamos, espero que se le hayan pasado bien chingón, y esto fue este gran especial aquí desde toda la zona de Nevada, ya nos despedimos, hay que les aleve. ¡Gracias!